...y vamos a correr un poquito señores, ahí está, en vivo en estos momentos, desde las afueras del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís, cobertura total Telenor. Los policías corriendo señores, esto es lo que está sucediendo en la tarde de hoy aquí en San Francisco de Macorís, Telenor, en vivo. ¡Vámonos! Bueno, señores, ahí está. Bueno, qué corridita, señor. ¿Qué corridita hemos dado? No es el personal, no es el personal, no es el personal, no es el personal que hayan atrás, no es el personal que hayan atrás, no es el personal que hayan atrás, no es el personal que hayan atrás. Bueno, Willy, vamos a ver si podemos conversar con Jordano. ¿Dónde está Willy? ¡Willy! ¡Willy! Seguimos. Que acabamos de dar con los agentes policiales. Bueno. ¿Qué ha pasado, fila? ¿Dónde está Willy? ¡Willy! Señores, estamos en vivo en estos momentos. La policía, la policía tratando de despejar el área, pues ya se acerca. Vamos a ver si podemos llamar a Jordano. Vamos a ver. En estos momentos observamos que ha salido el manager de Don Miguelo y Jordano Landrón. Y vamos a ver lo que, si podemos tener alguna impresión por parte de Jordano Landrón, manager de Don Miguelo. Jordano, si es posible, por favor, estamos en vivo en estos momentos. Y queremos escuchar de ti. Bueno, ahí está Jordano, que se acerca. Jordano. Te devuelvo ahora en un minuto, te devuelvo. Jordano, estamos en vivo en estos momentos para Telenor, Televisión del Nordeste del país. La situación ya al interior del Palacio de Justicia. Ya tú estás observando cómo una multitud se ha lanzado en las afueras de este palacio a favor de su artista. Ya es lo que estamos esperando, hermano. Ya, los abogados presentaron todos, las fiscalías también. La jueza pidió unos minutos para deliberar y eso es lo que estamos esperando. Se ha tomado tanto tiempo porque empezó tarde. Había un problema de comunicación con el internet, tú sabes que es una audiencia virtual. Y gracias a Dios la jueza fue bien paciente, pero que se resolvió. No se fue ni la pospuso y esperó ahí y ya está deliberando. Ya en unos minutos entendemos que vamos a recibir la noticia y lo que creemos y estamos casi convencidos de que hoy se va para su casa. Que se va para su casa. Gracias a Dios. ¿Qué mensaje le puede dar a esta multitud que ha estado afuera enardecida, clamando la apuesta de libertad de Don Miguelo? Bueno, la verdad es que lo que Miguelo me expresó de Itafue, no tengo como darle las gracias a mi gente de San Francisco, al pueblo dominicano, a todos mis seguidores. Porque conocen mi corazón. Saben cómo yo soy, saben que nunca voy a hacer nada pensando hacerle daño y mucho menos a los niños. Y que gracias por el apoyo. ¿Cómo se siente Don Miguelo en estos actuales momentos, su actitud emocional? Quiero hermano, muy tranquilo. Ha estado muy tranquilo, confiando en la justicia y esperando. Ya yo creo que en breve estamos para la casa. Bueno, muchísimas gracias. Eran las declaraciones de Jordano, el drone manager del artista urbano Don Miguelo. Como ya ustedes escucharon, hace apenas un momento estuvo conversando justamente con Don Miguelo y le manifestaba, le expresaba la gratitud hacia este pueblo de San Francisco de Macorís. Que desde el día de ayer, señores, justamente ha estado apostado aquí en esta parte trasera del Palacio de Justicia, clamando que Don Miguelo sea puesto en libertad. Cobertura total para Telenor y en estos momentos observamos cómo se mantienen todavía los agentes policiales apostados para impedir, porque es increíble lo que ha estado sucediendo. Bueno, ya estamos justamente a pocos minutos para que, a 15 minutos para que inicie prácticamente el toque de queda. Y aún permanece, muchas personas han dicho de que permanecerán aquí desafiando esta multitud, o la policía, mejor dicho, en favor y en apoyo del artista urbano. Bueno, vámonos entonces con una pausa al asunto de Don Miguelo se calienta. Refuerzo al Palacio de Justicia.